Torre de refrigeración 2 abierta Trégese a sus sueños Torre de refrigeración 2 desequipada Respuesto Déjese volver a reconfortar El objetivo ha estallado, Kane, confírmelo Núcleo central al 33% Queda una Abriendo la tercera torre ¡Eh! ¡Los grandes están trepando por las paredes! ¡Quieren entrar aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Mierda! ¡Kane, deprisa! ¡Ayúdame! ¡Esto está no para hacer el centro de control! ¡Ah! Torre de refrigeración 3 abierta Puede sentir como se derriben en su piel No tiene Torre de refrigeración 3 desactivada Ahora destruya el núcleo Espero que no muera por esto, Kane Su compacto del teléfono Y la moalla de rompión, Helix No podemos perderlo, Hendrix Debe interactuar Y extraer lo que pueda de su IND Si lo hago, se le achicharrará el cerebro Lo sé ¡Me parece que no! ¡Es alguien a quien conozco! ¡Con el que he combatido! No puede morir así Lo siento Tranquilo, Hendrix Lo veo El bosque congelado ¡Joder! ¡Kane! ¿Ha visto eso? ¿El qué? ¿Qué ha visto, Hendrix? ¿Ha visto algo? ¡Hendrix! Taylor está buscando a dos supervivientes del desastre de Colesense Ya se ha ido de Singapur ¿Cómo ha conseguido el transporte? Uno no traiciona a su país sin hacer antes nuevos amigos Mierda Están viniendo por arriba Son los inmortales Ahí abajo ¿Están los asesinos de mi hermano? Sí, sí Mis hombres ya vienen ¿Tenemos la ubicación de los pisos francos de la CIA? Sí, señora Inúndelo Mis hombres están abajo ¡Destúyalo! ¿Qué demonios ha sido eso? Parecen los nuevos amigos de Taylor Hendrix Se han producido varias explosiones en las instalaciones Tienen que salir de ahí Ya ha oído Vámonos cagando leche de aquí El dron de apoyo muestra a inmortales por toda la superficie ¿Quieren volar el edificio para ahogarlos? ¡Atrúniéselos! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Qué demonios ha sido eso! ¡Qué demonios ha sido eso! Parecen los nuevos amigos de Taylor ¡Atrúniéselos! Hendrix Se han producido varias explosiones en las instalaciones Tienen que salir de ahí Ya ha oído ¡Vámonos cagando leche de aquí! El dron de apoyo muestra a inmortales por toda la superficie ¿Quieren volar el edificio para ahogarlos? ¡Kane, espero que tenga un plan porque estamos a punto de ahogarnos! Sigan mis instrucciones Abran la puerta e inunden el laboratorio ¿Cómo? ¿Se ha vuelto loca? No sé, esto funciona Deberían tener suficiente aire en los pulmones para alcanzar la superficie Vale, pero como salga mal, pienso atormentarla desde el más allá de Kate ¡Mierda, está bloqueada! Debo anular el sistema de la puerta ¡Cúbreme! ¡Unos segundos más! He identificado a los supervivientes Sebastián Kruger y el Dr. Youssef Salim Todo a su tiempo, OK Ahora tú en el menor de nuestros problemas ¡Échame una mano! ¡El edificio se viene abajo! ¡Ayúdeme! ¡Hazlo, niñez, celos! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¿Y ahora, Kate? ¡Arriba! ¡Consulte su interfaz, Hendrix! ¡No se pare! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Destruyan la puerta La presión del agua hará que suban por el río ¡No puede ser, joder! ¡Allá voy! En cuanto vuele la puerta, vamos a salir lanzados con la presión ¡Síganme! ¡Esto no ha terminado todavía! ¡Síganme! ¡Esto no ha terminado todavía! ¡Esto cargas de profundidad hacia su posición ¡No se acerquen a ellas! ¡No hay forma de rodearlas! ¡Habla de ocuparse de ellas! ¡El puente se derrumba! ¡Apártese! ¡Esperen! ¡Algo está fastidiándome la conexión! ¡Tenemos un grave problema! ¡Nadie más deprisa! ¡Sus niveles de oxígeno disminuyen rápido! Sus niveles de oxígeno están en estado crítico ¡Tenemos que salir a la superficie! ¡Sus niveles de oxígeno de oxígeno de oxígeno de oxígeno de oxígeno de oxígeno! ¿Está bien? Estoy bien ¡Kain! ¡Kain! Malas noticias Díaz ha filtrado la ubicación de todos los pisos francos de la CIA en el mundo Incluido este El dron de apoyo confirma Que los inmortales ya están en camino No podemos detenerlos Tienen que irse de Singapur Aguante, Kain Vamos a por usted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto no es debatible Sabe que quieren que vayamos a por ella Quieren que veamos las consecuencias de nuestras acciones No son nuestras acciones, Hendrix Hagan lo que hagan Son responsables Bueno, el mundo ya sabe que un proyecto de la CIA fue el causante del desastre que mató a más de 300.000 personas ¿Ahora me cree cuando digo que Kain nos ha ocultado información? ¿Cree que sabe más de lo que nos cuenta? Creo que Taylor dio con algo que nunca debía haber sabido Y ahora está en el punto de mira Puede ser Pero Kain está con nosotros No la abandonaremos a esos animales Las operaciones del acuerdo Winslow peligran Debemos encontrar a Taylor antes de que empeoren Si no sacamos a Kain, nadie lo hará Es lista Una luchadora Aguantará hasta que lleguemos Kain Estamos en el muro Abandonamos la zona de cuarentena Les dije que no viniesen a por mí Aún no hemos llegado Nos emocioné ¿Cuál es su estado? ¿Sigue a salvo en el piso, Franco? Por ahora Según las imágenes, los inmortales avanzan rápido Y destruyen todo a su paso Ya Qué sorpresa Estaremos ahí lo antes posible ¡Resista! Sinceramente Veo muy difícil que Kain sobreviva Esos cabrones van en serio Sí Y nosotros No nos iremos de Singapur sin ella Los inmortales están matando a todo el que encuentran camino del piso, Franco Hacía tiempo que no veía algo así Seguramente haya algunos inmortales rezagados Tenemos que apartarnos de las calles Sí Atajaremos por aquí Avanzaremos unas manzanas ¿Oye eso? Sí Despejado Go Siulan se está dejando llevar por el odio Por lo que le hicimos a su hermano Sus soldados no serán compasivos con nadie Nosotros tampoco lo seremos cuando la encontremos Esto no me gusta ¿Qué me dice, Hendrix? Hagamos lo que mejor se nos da Matar a los malos Como en los viejos tiempos Como en el pasado Esto no ha acabado Cuando terminemos de salvar a Kane Taylor y el resto Ya se habrán largado Hendrix, esto es lo que pasa Primero Kane Luego No abandonamos a uno de los nuestros ¿Seguro que Kane es una de los nuestros? Ya estamos otra vez Los mataremos a todos Me temo que por ahora Esto va a ir de mal en peor Sabía que venir aquí era mala idea No, 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 no No lo entiende, ¿verdad? ¿Taylor? ¿Qué coño está haciendo? ¡Grado! ¡Le ha dado información secreta al enemigo! He dicho la verdad Haciéndose pasar por una empresa La CIA ha realizado experimentos ilegales con humanos Pero esos experimentos les estallarán un día en la cara Y dejarán cientos de miles de muertos Y muchos más sufrirán las consecuencias Pregúntese ¿Quiénes son los malos en todo esto? ¿Vieron a una catástrofe en sus propias narices? ¿O los peces gordos y los súbditos que la ocultaron? Aunque imperfecta Los inmortales crearon una sociedad Cuando el resto del mundo los ignoró y abandonó Quizá busquen vengarse Quizá solo busquen justicia Sea lo que sea Tienen derecho a estar furiosos No puede negárselo ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Kane! ¡Taylor acaba de piratear nuestras comunicaciones! ¡Kane! ¡Kane no responde! Puede que sea demasiado tarde Si los inmortales entran al piso franco ¡Kane morirá seguro! Suba Busque un modo para que pase Espero que tenga razón con esto Espere hasta que no mire a nadie ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Tenemos que eliminarlos! ¡Nos han visto! Estos serán los últimos ¡Espere! No queremos atraer a S.A.S.P Deberíamos subir a los tejados Para ver mejor a qué nos enfrentamos ¡Mierda! Hay una reunión de inmortales ahí abajo Ofreceré cobertura desde arriba Procure moverse por las sombras Están inspeccionando Tenga cuidado Espere hasta que no mire nadie ¡Mierda! ¡Nos han detectado! ¡O cabe con ellos! ¡Nos han detectado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que avanzar por el edificio de oficinas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Es hora de repartir leña! ¡Adelante! Yo le cubriré las espaldas. ¿Seguro que no quiere abortar esto? Ni pensarlo, Hendrix. No vamos a irnos de Singapur sin ella. ¡Han entrado en el piso franco! Voy a meterme en la sala del pánico, iniciando código negro. Me alegra ver que sigue en acción. ¿Ha oído a Taylor en las comunicaciones? ¿Han hablado con él? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Taylor? ¡Están entrando! ¡Gaine! ¡Otra vez sin comunicaciones! No, no puede ser. ¡Juré vengarme! ¡Levantaron muros para apartar a los débiles y a los enfermos! ¡Los abandonaron! ¡Se olvidaron de ellos! Hoy, los hijos de su apocalipsis se vengarán de aquellos que no hicieron nada mientras morían. ¡Ustedes se han buscado esto! ¿Goshulan? ¿Cómo? Le he dado acceso a nuestras comunicaciones. ¡Taylor! ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que busca? La decisión, la responsabilidad, siempre depende de un solo individuo. Voy a encontrarlo. ¿Por qué? Porque necesito averiguar lo profunda que es esta madriguera. ¡Franco tirado! Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores. Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores Acabemos con los que quedan ¡Conmigo avancemos hasta el piso franco! ¡Alto! ¿Ha oído eso? ¡ASP! ¡Al cubierto! ¡Atraiga los disparos! ¡Yo eliminaré el sistema defensivo! ¡Necesitamos algo potente para eliminarlo! ¡Dispare al punto débil para desactivar sus defensas! ¡Lance un RPG cuando sus defensas hayan caído! ¡Su sistema defensivo vuelve a funcionar! ¡No se pare o será blanco fácil! ¡Defensas desactivadas! ¡Ataque con algo potente! ¡Volve a funcionar! ¡Volve a funcionar! ¡Cuidado! ¡Volve a funcionar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Volve a funcionar! ¡Ere Dynastyitto nieveñe! ¡Si! ¡Que! ¡Se compensar! ¡Suscríbete al mascarar! ¡Suscríbete! ¡Suyríbete! ¡Eresna sugerirínamente! ¡Uscríbete al marzal! ¡Volve a funcionar! ¡Quidado! ¡Pervera! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¿Ha oído eso? ¡ASP! ¡A cubierto! Atraiga los disparos. Yo eliminaré el sistema defensivo. ¡Necesitamos algo potente para eliminarlo! ¡Dispare al punto débil para desactivar sus defensas! ¡Lance un RPG cuando sus defensas hayan caído! ¡Su sistema defensivo vuelve a funcionar! ¡No se pare o será blanco fácil! ¡Ha activado de nuevo sus defensas! ¡Ataque al punto débil! ¡Defensas desactivadas! ¡Ataque con algo potente! ¡Vuelve a funcionar! ¡Cuidado! ¡Vuelve a funcionar! ¡Vuelve a funcionar! ¡Suscríbete! Creo que este ya no se va a levantar. Taylor nos ha jodido. Ha comprometido las comunicaciones. Ahora no sabemos quién nos escucha o nos habla. ¡Suscríbete! 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 ¡Cherly! 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 Bien, de acuerdo. Iremos a por Cain. ¡Joder! La misión ha terminado. Consigue un transporte para la extracción, Hendrix. No lo dirá, en serio. ¡Está muerta! ¡Eh! ¿No me ha oído? ¡Está muerta! ¡Acéptelo! Su amiga... se resistió mucho. ¿Qué le ha hecho? Creo que ya no hablará con usted. ¡Ahora no! Está muy callada. Ya lo verá. Su amiga... se resistió mucho. ¿Qué le ha hecho? Creo que ya no hablará con usted. Ahora... Está muy callada. Ya lo verá. Ve Atene a que fuerza... ¡A esa muerta! Ya lo verá. andidate a tendencias. arentena a vendard a ver. ... La store... teniente... Encerrado... ... No sé qué va a hacer, pero dése prisa. ¡El edificio se está derrumbando! ¡Mierda! ¿Me está escuchando? ¡Quédese donde está, Hendrix! ¡Esto no ha terminado! ¡Esto no ha terminado! ¡Esto no ha terminado! ¡Esto no ha terminado! Ella es fuerte. Con unos medicamentos estaré en pie en cuestión de horas. Las cicatrices llevarán más tiempo. ¿Esto... le parece bien? ¿El qué, Hendrix? El hecho de que nuestros compañeros nos hayan traicionado y que ahora tengamos que ir a por ellos. Han filtrado información secreta, gracias a la cual el enemigo sabe cuándo y dónde atacar. Han implicado a la CIA en el desastre de Singapur. Sus acciones han desestabilizado el Acuerdo Winslow. Sí, por supuesto que me parece bien. Los protocolos de cifrado de IND. Ya no son seguros. Cualquier contacto con la alianza Winslow podría comprometer más aún las operaciones de los aliados. Ahora estamos... desconectados. Así que... estamos solos. Taylor busca a los supervivientes del proyecto confidencial. Sebastian Kruger está ahora en paradero... desconocido. Pero el Dr. Salim... está a salvo en el Cairo. Nuestros aliados del ejército egipcio lo protegen en la estación Ramsés. Uno de los pocos territorios que no sucumbieron a la NRC. Oiga, ¿me escucha? Sí, me quedé... ausente, un segundo. No es mala idea. Creo que hemos cambiado una mala situación por otra. Sí, me alegra que alguien más tenga estos de Javi. Libramos una batalla perdida. La información de Taylor ayudó a que la NRC atacase puntos estratégicos de las defensas egipcias. Están ganando terreno rápido. Hay muchas bajas civiles. Y el Cairo está al borde del caos. Esperemos que el Dr. hable pronto y nos cuente algo útil. Lo hará. Uno, no se esconde en el Cairo a no ser que esté huyendo de algo. ¿Teniente Kalil? Nos dijeron que vendrían. Tenemos al prisionero. Gracias por la ayuda. Siendo esta misión no del todo oficial. Me alegro de verlo, Kalil. Esperábamos que trajesen refuerzos. Drones, robots, munición. Lo que fuese. Los recursos del Acuerdo Winslow han ido mermando desde las filtraciones recientes. Pero tenemos problemas más gordos. Teniente, puede que su prisionero tenga información vital sobre los autores de los recientes ataques de la NRC. Si los capturamos, podremos ofrecer más apoyo a su ejército. Bonita manera de decir que estamos todos jodidos. ¿Quiere ayuda? Póngase la cola. Tuvimos suerte y pusimos a salvo a Salim antes del avance de la NRC. Les advierto que quizá no podamos mantenerlo a salvo mucho más. No se preocupe. No tardaremos mucho. Nuestro armamento no puede con los robots de la NRC. ¿Cuál es su fuerza operativa? Tenemos menos de mil hombres. Una docena de blindados y un escuadrón de VTOL. Los suministros escasean. ¿Y cómo resisten? Gracias a Raúl Menéndez. ¿Qué? Raúl Menéndez era un loco y un hipócrita. Que creía poder crear un mundo mejor jodiéndolo todo. Tras los ataques de 2025, los países del Acuerdo Winslow acataron la Ley de Defensa de Drones Aliados. La Defensa Aérea de Energía Dirigida debe proteger los objetivos militares, civiles e industriales de los aliados. Los DEV son el único motivo por el que seguimos aquí. Quizá, pero no gracias a Menéndez. Era un capullo que se llevó su merecido. Hemos preparado un circuito cerrado temporal. Los centrales están caídos, pero pueden conectarse a los sistemas locales. El doctor está en nuestra zona de interrogatorios. Gracias por su ayuda, Teniente. De verdad. No sé quiénes son ni me importa, pero me retienen sin motivo y exijo hablar con un representante legal. ¡Ese soy yo! ¡Siéntese! Yo me encargo, déjenos. Está bien, que lo hagas. Estos hombres, ¿los conoce? ¿Los conoce? No. Ellos a usted sí. O al menos les gustaría. Estaba relacionado con una compañía biotecnológica llamada Colesense. En concreto... ¡El proyecto confidencial de la CIA realizado en su sótano! Eso fue. Hace mucho tiempo. ¡Hace mucho tiempo! ¿Sí? Pues... ¡Tai corre muchísimo peligro! No solo tenemos a la NRC asolando el Cairo. A estos hombres quizá les gustaría haberlo muerto. Como su representante legal. Le aconsejo que colabore plenamente en la investigación. Yo... Yo... Trabajé... Como psicoterapeuta de comportamiento. Con los sujetos de prueba del proyecto. ¿Esos sujetos de prueba... ¿En Singapur? ¿Eran voluntarios? Por su tono de voz... Me queda claro lo que está insinuando. Del mismo modo, seguro que... Que ya conoce la respuesta... A su pregunta. Otra pregunta. ¡Eh! ¡Hendrix, apártese! ¿Qué es... El bosque congelado? ¡Joder! Kane debería realizar un diagnóstico. Si necesito una revisión, quizá se la pida al doctor. Kane, ¿qué está pasando aquí? La NRC se despliega por la ciudad y en puntos de control alrededor de la estación. Van a atacar con todo. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!